Hace 33 años, este hospital inició operaciones con el principal objetivo de atender a la población más necesitada, inclusive población indígena náhuatl y totonaca. Desde entonces, estas instalaciones han sido fiel testigo del nacimiento de más de una cuarta parte de la población. Aquí hemos tenido el privilegio de ser visitados por personal de salud internacional de países como Japón, Bélgica, Holanda y Suiza para conocer el modelo de atención integral a la salud en donde la acción comunitaria juega un papel fundamental para tal efecto. De eso se tratan estas giras por todo el país, cumplir con un principio de la cuarta transformación, acudir a los lugares para conocer la realidad, conocerla para poder actuar y actuar siempre con un propósito de transformación. En ese sentido, decirles que no estamos diciendo que todo esté bien, no, estamos diciendo que hay compromisos que se signan y que vamos a cumplir. Somos, pues, hombres y mujeres con ideales que queremos alcanzar. Por eso la cuarta transformación en materia de salud está en marcha, está en movimiento y es con ustedes que lo vamos a lograr. Muchas gracias, buenos días. Gobierno de México